La Gaceta Oficial de la República de Cuba publicó este miércoles el proyecto del Código de las Familias aprobado por la Asamblea Nacional para el proceso de consulta popular que iniciará el próximo 1 de febrero. Las reuniones de consulta del nuevo código garantizarán el derecho de cada elector a plantear sobre la base del respeto y la legalidad sus consideraciones sobre la versión 23 del proyecto. Una vez reunidos los criterios ciudadanos, se enviarán a la Comisión Redactora de la novedosa e inclusiva legislación atemperada a la realidad de la familia cubana actual.